Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo el siguiente libro que se llama El extranjero de Albert Camus. Como sabemos bien, Albert Camus es uno de los principales filósofos existencialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ver qué tal su libro. Voy a contar primero un pequeño resumen del autor, una pequeña quizás reseña, sería como una reseña, no del libro, sino una reseña principal de su filosofía existencialista, muy cortita, y luego veríamos el resumen completo del libro, más o menos de qué va. Así como mis impresiones finales, ¿ok? Entonces, primero que nada, sobre el autor. Albert Camus nació en Argelia, esto es el norte de África, lo más al norte de África posible. Parte de África, ¿cierto? Una colonia francesa, que por supuesto habla francesa ya. Recibió el Nobel de Literatura en 1957 y falleció en un accidente automobilístico en 1960. Fue un periodista, el estudio del periodismo, ¿cierto? Que basaba su filosofía en el absurdo de la condición humana, en lo absurdo de la vida, ¿bien? Del propósito o en el destino, ¿bien? Es uno de los principales existencialistas. Fue periodista, filósofo, novelista, jugó fútbol, pero luego se enfermó, no sé si fue por tisis o tuvo una enfermedad en los pulmones que parece que fue una especie de tuberculosis que le impidió finalmente ser de los principales existencialistas. En este caso creo que era Arquia, de Argelia. ¿Bien? Entonces vamos a ver más o menos de qué trata la filosofía del absurdo que digamos más que nada es como el existencialismo, ¿ok? ¿Qué sentido tiene la vida humana de 80 años aproximadamente, ¿cierto? De la posteridad de vida, en comparación con los 13.700 millones de años que tiene el universo. 80 años nos podemos hacer una idea, pero respecto a 13.700 millones de años es un número que para nosotros nos parece... es un número tan grande que ni siquiera somos capaces de dimensionarlo frente a 80 años. Simplemente tomamos que es algo grande. Pero básicamente, si nosotros como seres humanos estuvieramos toda nuestra vida contando del 1 al 13.700 millones de años, aproximadamente nos tomaría como 1.900 años el terminar de contar esa cifra, el llegar a esa cifra, es más o menos para que se haga un lugar. Respecto a esto, ¿aún te sientes especial y protegido por un Dios? En base a esto, nuestra moral, lo que nosotros consideramos bueno o malo, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que nos privemos de tantas cosas? Que por ejemplo, si uno es heterosexual, probar con el sexo puesto, por un perdón con el mismo sexo. Si por ejemplo, uno está casado y le llama la atención a otra persona, cometerle infidelidad. Si crees que tu trabajo te está haciendo infeliz, dejar ese trabajo a pesar de que pases por problemas económicos. Si tienes hijos, pero no eres feliz en tu familia, abandonarlos y empezar en otro país. Estas son cosas morales, que generalmente nosotros catalogamos como buenos o malos. Pero, ¿tiene sentido que nos privemos de estas cosas o de que intentemos obrar moralmente correcto cuando nos damos cuenta de que no somos? Nuestro planeta ni siquiera es un grano de arena, una pequeña bolita de arena en todo el océano, en todo el mar, en toda la playa, en toda la costa. Estas son preguntas que son bastante interesantes de reflexionar, sobre todo por la filosofía existencialista de Albert Camus. ¿Bien? Entonces, más que nada, él se basaba en Nietzsche y en Schopenhauer, respecto al existencialismo. O sea, básicamente que tenemos que ser superiores, construir nuestro propio moral, pero aún así, el vivir con un eterno sufrimiento y aburrimiento. ¿Bien? Se consideraba gnóstico, es decir, cree que existe una entidad superior, pero que no es ninguna, no es un dios como la religión, ni tiene forma física o etérea, nada. Es algo como... es un libro, ¿bien? De ser ateo o ser cliente. Y perteneció al Partido Comunista por dos años, hasta que lo expulsaron por rebelde. Pues lo echaron, porque tenía varios conflictos con Sartre, que era otro filósofo. Y terminó por catalogar a la filosofía, o más que nada el comunismo, como una religión sin dios. Sufrió de tuberculosis, tuvo dos matrimonios y muchas infidelidades de su parte, claramente obligando a la filosofía del absurdo. Cabo cree que el mundo no es racional, que el hombre no se conoce a sí mismo, que se vive en situaciones absurdas y que no tiene sentido. Así como la fatalidad y seguridad de la muerte, porque nos damos cuenta del estúpido, ¿cierto? Que es el ser humano cuando intenta ser perfecto, comportarse moralmente correcto, hacer todo lo que le piden, intentar hacer feliz a las demás personas, intentar tener un buen trabajo, estudiar en la universidad, sacrificarse en las noches estudiando o trabajando horas hechas para conmover, complacer al jefe y tener más dinero. Así que al final, algo de lo que estamos 100% seguros es que nos vamos a morir. Entonces, en base a esto, a pesar de esto, Carlos no recomienda el suicidio de la persona, pues si la vida no tiene sentido para que vivir, ¿cierto? Para que sufrir, sino en vencer el absurdo, en revelarse, en encontrar valores y una moral agradable y afín a la persona. O sea, aceptar que la vida no tiene sentido, aceptar que no exista un jefe que va a estar produciendo en el caso de que exista, y dedicarnos básicamente a construir una moral que nos haga felices, unos valores que nosotros consideramos como apropiados para nosotros, y guiarnos en base a nuestras propias metas que nos tengamos en la vida. Sin olvidar de que vivimos en una filosofía de un movimiento absurdo. ¿Bien? Entonces, no recomienda ni siquiera el suicidio físico, ni el suicidio filosófico. Que el suicidio filosófico consiste en adoptar una religión o dejar de pensar y bloquear la mente, vivir como un animal, que le diga a uno todo lo que tiene que ser, como básicamente hacen las personas que son muy religiosas, ¿bien? Que no tienen como esa capacidad de cuestionarse lo que le rodea. Entonces, vivir feliz, que vivamos felices. Uno puede ser virtuoso e idealista y un buen samaritano. Pero por capricho. Porque aún, porque yo quiero. Porque a mí se me da la gana. No porque otro me lo dice, ni porque la sociedad me dice que es lo correcto. Porque yo sé que la vida no tiene sentido. Pero para mí es un valor interesante el defender la vida. O el defender que todos seamos iguales, con respecto a derechos, o económicamente. O que si yo a una persona jamás le voy a hacer infiel y la voy a hacer sufrir. Pero por ideales propios que vienen de mi propio razonamiento. A pesar de que existe el mundo absurdo. Y que le sea infiel o no le sea infiel, cuando me muera va a hacer todo y no. O sea, voy a hacer nada. Camus es, en resumen, un filósofo pesimista existencialista de la post-guerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ahora, respecto al extranjero. ¿Qué es lo que se puede hacer con una resina muy pero hiper pequeña, ¿bien? Respecto al extranjero. Que es el texto que vamos a abordar hoy en el mundo. Se trata de un argelino indiferente a todo. Porque todo le parece absurdo o sin sentido. No siente culpa. No siente lástima. Injusticia o arrepentimiento de las cosas que hace o no hace. Es apático. Y un escéptico. O sea, nada le produce sentimientos fuertes, así como tampoco cree en nada que no pueda observar o ver. Básicamente es un hombre sin valores, con una profunda angustia existencial de la cual quizás él ni siquiera se puede dar cuenta hasta el final del texto. ¿Bien? Entonces esa es como una reseña muy arraja tabla de lo que podría ser este texto. ¿Bien? O sea, básicamente nuestro personaje es una persona que, sin saber la filosofía del absurdo de Albert Camus, la lleva a cabo en todo su ser. Está tanto en su alma, en su mente, como en las acciones y en lo que siente. Entonces, una persona que de alguna manera está impregnada, sea bañada por la filosofía de Albert Camus, y ahora aún así sufre diversos acostenimientos en su vida, es de alguna manera el personaje principal de la historia que vamos a contar hoy en día. ¿Bien? Entonces, primera parte. Marceau es un hombre de un sueldo modesto que vive en Argelia, en el norte de África. De tanto, habla francés. Tiene que pedir dos días libres en el trabajo para enterrar a su madre, que estaba en un asilo de ancianos, pues para él le era difícil cuidarlo. El personaje parece estar más preocupado de no molestar a su jefe que de la muerte de su propia madre, que le es casi indiferente, y un trámite. Allá conoce en el asilo a los diez amigos que su madre tenía, al director, a las enfermeras, y a un íntimo amigo de su madre, que puede que sea una pareja, que ella tenía en ese tiempo. Todo el tema fue aburrido y burocrático, así como complicado por el extremo calor que hacía en el campo. Finalmente, vuelve a su casa en bus, durmiendo para poder restablecer energías. Nuestro protagonista es un hombre de pocas palabras. Le molesta un poco el hablar con la gente. Sabe que es necesario, pero si puede evitarlo, lo hace. Bás que nada, en esta primera parte, el protagonista va donde el asilo de su madre, la entierra, realmente no llora, no tiene sentimientos, duerme, fuma encima del ataúd, habla con las personas, es una persona callada, pero amable, cortés. La exó llegó un viernes a su ciudad y comprendió que tenía libre el sábado y el domingo. Por eso se había molestado el jefe con él, pues a fin de cuentas eran no dos días libres, sino cuatro, pues era jueves, viernes, sábado y domingo. Durmió hasta tarde, decidió luego ir a la playa y se encontró con una ex compañera de trabajo. Se bañaron juntos, se toquetearon, fueron al cine, tuvieron relaciones sexuales y luego ella se fue como si nada el domingo en la mañana. Nuestro protagonista pasó todo el domingo en el balcón, fumando, comiendo y contemplando su ciudad. Todo le era aburrido, todo era monótono y muy predecible. Finalmente, se entró a su cuarto y pensó en que a pesar de la muerte de su mamá, su vida seguía tal cual. De alguna forma, es insensible y sin iniciativa o ganas de hacer cosas, incluso como ir a comprar pan. O sea, se da cuenta que no sintió nada por la muerte de su madre, o está con mujeres, va a hacer lo que tiene que hacer con ellas, luego se van, a él no le importa, se queda todo el día de alguna manera procrastinando porque tampoco tiene iniciativa o va a hacer nada. Llega el día de lunes, Mexó trabajó duramente hasta las 12 de la tarde, luego comió en el restaurante Celeste, una amiga, bebió y fumó. Volvió a su casa, durmió su siesta y volvió al trabajo hasta ya bien entrada la tarde. En el departamento encontró a un vecino que vive con un perro, pero ambos tienen sarnas, tienen costras, le falta pelo y continuamente el dueño golpea y reta a su animal. Pero una rutina que llevan prácticamente 8 años y por tanto esta rutina ya no le molesta ni a Mexó ni a los vecinos. Realmente no lo considera algo malo. También se encuentra con otro vecino, Raimundo, conocido por vivir para las mujeres y ser cafiche, más que nada un proxeneta. Este le invita a la once y Mexó acepta. Allí el hombre le pide que por favor escriba una carta de amor y perdón para un amante a la cual la golpeó hasta sangrar por sospecha de infidelidad de ella hacia él. Mexó no se siente indignado, no siente ni rabia ni pena. De hecho, considera lógico el tener rabia por una infidelidad. El protagonista hace la carta y se despide para dormir. Pues ya es tarde y está medio borracho. Cabe destacar que Raimundo quiere seguir humillando y golpeando a su amante en este entonces. Tratándola de prostituta y luego escupiéndole durante mientras tiene relaciones sexuales. Pues según él es imposible que no le alcance el dinero que le daba el mes. Básicamente, Raimundo es un hombre que está con muchas mujeres. Hay una de estas que es una mujer musulmana. Por la cual este hombre le da un cierto dinero. Pero, curiosamente, esta mujer llega a fin de mes y le falta dinero. Por lo cual Raimundo cree que se la gasta con otros hombres. Es por esto que le pega hasta que le sale sangre. Y luego le pide, por favor, a nuestro protagonista, Merzó. Deje, le escriba una carta para que le pida perdón. Y haciéndose pasar por él. Para luego golpear con las relaciones sexuales. Y escupirle, golpearla. Para humillarla aún más. ¿Bien? Merzó hace lo que tiene que hacer. Agradece la once y se va a dos. ¿Bien? Merzó trabajó arduamente durante toda la semana. Llegando el viernes. Se juntó con la misma chica de entonces. Fueron a la playa. Se besaron. Se dieron cariño. Comieron juntos. Sin embargo, Merzó le dijo que no la amaba. Y que le dio pena ver la reacción de la chica. Pero que aún así deseaba besarla cada vez que la veía sonreír. Mientras ambos almorzaban. Escuchaban a Raimundo golpear brutalmente. Y de forma cavernícola. A su mujer musulmana. En la pieza de al lado. Todo el edificio se reunió. Y junto a un policía. Detuvieron el escándalo. Salvando a la chica. Y citando a Raimundo al juzgado. Llegó la tarde. Y Raimundo y Merzó salieron a beber. A jugar villar. Y a disfrutar la noche. Cuando llegaron. Vieron al hombre. Al otro vecino. Sin el perro. Estaba refunfuñando. Y ansioso. Mientras gritaba. Y lo llamaba. Al perro muerto. Ahí ambos. Lo calmaron. Finalmente. Merzó comprendió. Que el viejo. Necesitaba. Aquella relación. De amor obvio. Con el perro. Que era amado. Pues era parte. De su rutina. Y de su vida. Su dueño. Estaba preocupado. Porque. Si lo llegaban a encontrar. Los de la municipalidad. U otra persona. Lo sacrificarían. Porque el perro. Tenía sartas. Y costas. Y ya estaba viejo. Merzó. Merzó estaba trabajando. Y fue llamado. A la oficina. Por Raymundo. En el propio trabajo. Por teléfono. Un amigo de él. Lo invitaba. A él. Y a su esposo. A pareja. A su casa. Un amigo de Raymundo. Invitaba a Merzó. A una casa. Merzó aceptó. Pero realmente. Le daba igual. Ir o no. Cuando Merzó. Fue llamado. Por su jefe. Unas horas después. Este pensó. Que lo retenían. Pero en realidad. Le daba. La posibilidad. A Merzó. De ir a París. Y surgir. Como también. Así. Como cambiaría. De vida. Por así decirlo. Tendría mejor situación económica. Pues es distinto. Vivía en Argelia. Que vivía en París. Obviamente. Con una sucursal. De la empresa. En la cual trabaja Merzó. Sin embargo. Nuestro protagonista. Se negó. Pues estaba satisfecho. Con su actual vida. En Argelia. Respecto al anterior. El jefe se molestó. Pues encontró de que Merzó. Era un hombre. Y le faltaba. Ánsia. De surgir. O un poco superarse. Luego. Al terminar el trabajo. Se juntó nuevamente. Con su amiga. Ahí hablaron. Respecto al matrimonio. Y respecto al amor. Él le dijo. Nuevamente. Que no la amaba. Pero que se casaría con ella. Así como con cualquier chica. Que le hiciera sentir. Como ella. Le hace sentir a él. La chica se va al trabajo. Y Merzó. Conoce. A una mujer. Donde es el este. En el lugar donde va a comer. Una mujer muy extraña. Pero básicamente extraña. Porque no dejaba hablar. Y de contar. Y de hablar. En un idioma. Que si bien era un francés. Era muy. Difícil de comprender. Era como. Ininteligible. Por así decirlo. Finalmente. En su casa. Lo espera. Aquel hombre con el perro. Su vecino. No estaba. En la perrera. Ni tampoco en la policía. Seguramente estaba muerto. En la municipalidad. Tampoco se encontraba el perro. El viejo se desahogó. Con Merzó. Y se despidió. De forma cariñosa. Como nunca la había hecho antes. Ahí también le contó. Que en el edificio. A Merzó. Lo miraban mal. Los demás vecinos. Por haber rejado. Su madre. En un asilo. Algo de lo cual. El protagonista. No se había dado cuenta. Llegó el día. Para visitar a Mazón. El amigo del rey mundo. Hacía un calor. Abrazador. Tomaron. Los tres con María. María es la. Supuesta pareja. Que no tiene nombre. Cierto que no es. Novia ni nada. Por el estilo. Si no, que es la mía. Entonces. Raymundo. El hombre que golpea. A su mujer. Y el vecino. Así como también. María. La pareja. De Mexó. Y Mexó. Van a visitar a Mazón. Que es un amigo de Raymundo. Los tres con María. Tomaron. Tomaron el bus. Y fueron seguidos. Por dos árabes. Parientes. De la. Ex pareja de Raymundo. A la cual golpeaba. El día avanzó. Perfecto. Los tres hombres. Se llevaron muy bien. Y ambas mujeres. Igual. O sea. María. Con la esposa de Mazón. En la playa. Nadaron. Hasta que los tres hombres. Notaron a los musulmanes. Y se agarraron. Los cinco. A con. Uno de ellos. Traía un cuchillo. Y rajó. El brazo. Y la boca. De Raymundo. Quien con Mazón. Fueron. Inmediatamente. Al médico. Luego de unas horas. Y con Raymundo. Vendado. Y con un revólver. Volvieron donde los musulmanes. Pero no hubo un conflicto. Solo miradas. Como de forma. Para intimidar a los musulmanes. Oye. Tenía un revólver. No se vuelvan a acercar. Finalmente. Se volvieron a la casa. Pero Mazón. Quería estar solo. Y lejos de las mujeres. Y fue a caminar a la playa. En este caso. Fue a caminar a la playa. Con el revólver. En la mano. Bien. No porque él. Fue el que iba a disparar. Sino para que lo tuviera él. Y no que tuviera el Raymundo. Que iba a subir a la casa. Con las mujeres. ¿Ok? Lo estaba apostando. Porque alguien. Tenía que tenerlo. Escondido. Por así decirlo. Así. Fue caminando por la playa. Con un calor abrazador. Y se volvió a encontrar. Pero en este caso. Con un solo musulman. El protagonista estaba abrumado por el sol. El calor. Y la sal. A tal punto. De que recordó a su madre. Y el mismo calor. Que hacía en el velón. Pues el calor. Era exactamente igual. Y lo sofocaba hasta la muerte. En ese instante. No se sabe bien por qué. Pero Mazón. Apuntó con el arma. Al musulmán. Sin previo aviso. Y sin motivo aparente. Y le disparó cinco balas. Al musulmán. Cierto. Al moro. Y lo mató. En el acto. Cabe destacar. Que en aquel. Que aquel día. Mazó. Había sido feliz. Muy feliz. Era consciente de aquello. E incluso. Había pensado. Realmente. En casarse. Con su amiga María. Bien. Este es el final. De la primera parte. Y ahora empezamos con la segunda parte. Mazó. Es apresado. Once meses. Mientras dura la investigación. Este no encontraba. Correcto. En este caso. Mazó. Cierto. No encontraba. Que tenía sentido. Contratar. Un abogado. Pues el asunto. Era bastante simple. Había levantado el arma. Y había matado. De cinco balazos. A un musulmán. El juez. Le designó. De todas formas. Un abogado. Y el protagonista. Feliz. Lo aceptó. Pues no tenía que pagar nada. El abogado. Le comunicó. El abogado. Le comunicó. Al propio. Mazó. Que era un hombre callado. Taciturno. E indiferente. Que tenía. Que causar. Otra impresión. En los jueces. Para ganar el juicio. Le preguntó. Si sentía. Su crimen. Y la muerte. De su madre. Mazó. Dijo. Que le. Que. Realmente. Había sido molestado. Por el calor. Que la muerte. De su madre. Era algo. Que no tenía. Que no tenía importancia. No tenía nada que ver. Con este caso. Y que además. Era algo que tenía que pasar. Porque su madre. Después de todo. Era un ser humano. Así como su ánimo. Dependía generalmente. Del medio externo. O sea. Se hacía calor. Estaba furioso. Se hacía frío. Estaba lloviendo. Andado un poco de temido. Así era el ánimo. Más o menos. De nuestro protagonista. Luego habló con el juez. Y le explicó. Que no creía en Dios. Que era ateo. El juez. Se puso furioso. Y lo trató de anticristo. Pero en el transcurso. De los once meses. Luego. El nuestro protagonista. Sentía a la cárcel. Y al juez. Así como el abogado. Como la familia. Como personas muy cercanas a él. Y se sentía a veces. Muy a gusto. Hablando con ellos. Aunque fuera poco. Y más que hablar. Se dedicara a escuchar. Mexó. Muestra una indiferencia moral. Y social tremenda. Le complica más el calor. Y el aburrimiento. Que el asesinato. Y la cárcel. Así como también. La muerte de su madre. La mayoría de los presos. Ellos eran árabes. Lo habían tratado muy bien. Así como también. Le dieron consejos. Para poder dormir. En ese terrible lugar. Pasaron los días. Y lo visitó María. Ella estaba hermosa. Radiante. Y risuena. Decía que había. Le decía al protagonista. Que él tenía que tener fuerza y fe. Que una vez que él saliera de la cárcel. Se casaría. Mexó. Estaba alegre de verla. Pero el tumulto. El ruido. Y el calor. Era tanto. Que lo tenía un poco aturdido. Y enojado. Pasaron los días. Y una carta de María. Le explicaba. A Mexó. Que ya no podría seguir viéndolo. Pues su familia. Se lo había prohibido. Durante los cinco meses. Que estuvo en la cárcel. Al principio. Mexó. Pasó. Estuvo. Y estuvo todo el tiempo intentando. Menguar sus deseos y pensamientos por las mujeres. Pensaba en todas. Las amaba a todas. Y las extrañaba. Extrañaba ver a una mujer. O sea. Básicamente. Tenía ese deseo carnal. En la líbido. La tenía muy alta. Pues no la había podido. Eh. Satisfacer. Por así decir. También luchó fuertemente. Con la edición al cigarro. Pero luego de una semana. O de un par de semanas. Lo superó. Aunque durante el transcurso de la abstinencia. Estuvo muy mal. Dormía 16 horas. Y el resto. Se sumía en recuerdos del pasado. Intentando. Eh. Recordar todos los detalles. Los colores. Las texturas. Etcétera. También leía siempre. El mismo periódico. Que era el único que tenía. Que hablaba. Del asesinato de una madre. Y de su hija. Hacia el hijo mayor. Y hermano. Había terminado. En un doble suicidio. Por culpa. O sea. Básicamente. Un periódico. Donde entraba un hombre a comprar. Pues de 20 años. Sin ver a su familia. Cuando entraba a comprar. Su madre y su hermana. Lo asesinan. Para robarle las cosas. Hasta cuando luego. Se dan cuenta. Una vez que el hombre. Era fallecido. De que era. Hijo y hermano. Entonces. Eh. Estas dos personas. Se terminan suicidando. Bueno. Eso básicamente. La noticia principal. Que tenía. Ese pedazo de periódico. Que podía leer Merzó. Eh. Durante los 11 meses. Merzó. Pensó. Que los tres. Se lo merecían. Durante las noches. Se miraba al espejo. Y veía. Una cara. Muy seria. Y triste. Intentaba sonroir. Pero nada cambiaba. Su cara. Seguía igual. También se sentía. Eh. Se sentía bombado. Eh. Los oídos y la cabeza. Sentía un pitido. Luego descubrió. Que era porque hablaba solo. En el día y en la noche. Y no se daba cuenta. Pues estaba en una celda. En una celda. Aislada. Respecto a esto. Obviamente. Se sentía. Un ruido extraño. No sabía lo que era. Durante 11 meses. Hasta cuando finalmente descubrió. Que era él. Que hablaba solo. Y no se daba cuenta. De que. Ni lo que pensaba. No lo pensaba. En inconsciente. En una lectura silenciosa. O la silenciosa. Si no te lo hablaba. ¿Por qué? Porque el hombre estaba completamente solo. Porque al principio estuvo en una cárcel con musulmanes. Pero luego lo cambiaron a. A una celda sola. Luego de todo esto. Pensó que el hombre. Efectivamente. Es un animal de costumbre. Fue el día de la audiencia. Mexó. Fue bien tratado por los jueces. Por los periodistas. Y los gendarmes. Previo a iniciar sesión. Le aconsejaban. Le dieron. Cigarros. Y este lo rechazó. O sea. La gente alrededor. Sean jueces. Sean periodistas. Sean abogos. Lo trataron bien. Le daban comida. Le ofrecieron cigarros. Le daban consejos. De cómo estar. Emocionalmente. O cómo hablar con los demás. Este se sintió bien. Como un extranjero. En una casa ajena. Y todos saben. Cuando llegamos a casa ajena. Porque estamos invitados. Todos nos tratan muy bien. Algo así. El jurado. Lo miraba con. Como cuando alguien se sube. A un autobús. Como buscando la estupidez. El crimen. Lo gracioso de la persona. Así se sentía. Cuando veía a las demás personas. Al empezar. El caso. Los testigos. Todos los personajes secundarios. Testificaron con la verdad absoluta. Diciendo que. No lloraba. Que no hablaba. Que tenía pocos amigos. Que tenía sexo sin compromiso. Que se juntaba. Que se juntaba con los proxenetas. Como rey mundo. Y que lo ayudó. Y la apoyó. Con la policía. Y con la carta. Para salvarse. Con su ex pareja. La musulmana. También se dijo. De que su madre. Había fallecido. En el asilo. Y que nunca la visitó. Hasta que falleció. Que no tenía una moral sólida. O definida. Que miraba. En el balcón. Que iba a la playa. Todos los días. Y que además. Había ido a la playa. Al día siguiente. Del funeral de su madre. El fiscal. Destruyó. Al abogado defensor. De nuestra protagonista. Y miraba. Mexó. Con un odio. Y altanería. Y una burla. De manera que. Este comprendió. Que el público. También lo miraba así. Y sintió ganas de llorar. Al verso. Odiado. O sea. Básicamente. Todo salió mal. El abogado defensor. Era horrible. El fiscal. Lo destruyó moralmente. Con muchos argumentos. Pruebas. Etcétera. Igual. Apelando a lo emocional. Y luego. Se dio cuenta. De que no solamente. El fiscal. Sino además. Toda la gente. Que lo rodeaba. Lo miraba con una cara de odio. Este tipo. Es de la peor calaña. Que puede haber. Mexó. Comprendió. Que su caída. O que su caso. Mejor dicho. Estaba perdido. Que el abogado defensor. Era malísimo. Pero fue feliz. Pero fue feliz. Cuando terminó el caso. Cuando terminó la audiencia. Y volvió. En coche. A la cárcel. En la noche. Después de eso. Estaba muy chiste. Pero cuando volvió. Nuevamente. En el probado policial. Estaba feliz. De alguna manera. De poder ver de nuevo. A su ciudad. En el lugar. En el lugar. En el que estuvo toda su vida. Y el. La brisa. Tibia. Pero que no es fría. Y tampoco es desagradable. Que tiene la noche. Sobre todo en los veranos. El día siguiente. En el juicio. Porque el juicio. Se extendió el día siguiente. Para dar el caso. O sea. Perdón. De alguna manera. El fallo. ¿Cierto? Ambos abogados. Discutían entre ellos. Merzot. Encontró extraño. El que hablaran tanto de él. Y no le dejasen a él mismo. Poder hablar y opinar. Aunque tampoco. El protagonista. Tenía nada que decir. El fiscal. Con todos los hechos. Intentó demostrar. Que el asesinato. Era premeditado. O sea. Había sido pensado. Que era indiferente. Que no tenía arrepentimiento. Y que mediante. Un buen léxico. Y criterio. Era un asesino. Y además. Parricida. De su madre. Un ser sin alma. Sin moral. Un peligro para la sociedad. Que de alguna manera. Al haber dejado a su madre. En el asilo. Y al no haberla ido a visitar. Había propiciado la muerte prematura de la madre. O sea. Era un parricida. Esto. Un puro argumento. De alguna manera. No sé si lógico. Pero. El don de la palabra. Que tienen los abogados. En este caso. El fiscal. Cuando le dieron la palabra al protagonista. Mexó. Confesó. No haber tenido intención de matar al musulmán. Que había sido causa del sol. Que lo molestaba mucho. Y lo irritaba. El público. La audiencia. Y el jurado. Echó a reír. Y su abogado lo retó. Oye. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? En esta situación. ¿Cómo se te ocurre? Fuera de la situación. Yo maté. Por tales causas. Como sorriendo a la persona defendida. Mexó. Encontró aquella actitud del abogado. Algo raro. E incluso patético. Él solo quería que todo terminara. El protagonista. Solo quería que el juicio terminara. Para ir a la senda y dormir. Pues ya sabía adecuado a ello. Pues los estímulos del ambiente. Le recordaban cuando era libre. Y quizás un poco feliz. Aquellos recuerdos lo enriquecían un poco. Porque pensaba y decía bueno en el momento. Que yo era libre. No era muy feliz. Pero ahora que estoy en la cárcel. Me doy cuenta. Miro el pasado. Y si era feliz. Si era feliz. Ahora. Huelo el humo del cigarrillo. Y me siento mal. Ahora. Siento el olor de la comida frita en las calles. Cuando voy en el coche. Y me siento mal. Porque ya no es algo que no puedo hacer. ¿Bien? Finalmente. Los jurados hablaron. O sea. Dieron la sentencia. El individuo es culpable. No tiene atenuantes. Pena de muerte. Por decapitación. En la plaza pública. Mechso dijo que no. Dijo. Al público. Que realmente no tenía nada que decir. Y se dio cuenta. Desde ese momento. Que del odio. Y la rabia. De las miradas. Pasó. En el público. A la cordialidad. Y amabilidad. De todos. De los jueces. Del abogado. Del fiscal. De todas las personas. En aquel momento. Para con él. O sea. Estás sentenciado a muerte. Te vas a morir. La gente de alguna manera. Perdona. Y dice. ¿Sabes qué? Te trato bien. Porque sé que vas a fallecer. En dos días. Decapitado. Eso le pareció extraño. Mechso. En la cárcel. Un par de días. Antes de su ejecución. Rechazó al capellán. O al cura. A la persona. ¿Cierto? De religión. Que lo va a ver. Tres veces. Él quería estar solo. No quería hablar. Ni tenía nada. Más que decir. Pues solo. Miraba el cielo. Y pensaba. En alguna posibilidad. De escapar. De la sentencia. Quería escapar. Del destino. De lo inevitable. Del azar. Cuando se reduce a cero. Y es siempre. Y tiene una probabilidad. Del cien por ciento. En este caso. De su fallecimiento prematuro. Mechso decía. Que cometió un error. Cometió un fallo. Y que increíblemente. Toda su vida. Se había determinado. En absoluto. Por delante. Ya no tenía libertad. Poder arrancar. Escaparse de la cárcel. Y recibir un balazo. En la cabeza. Y fallecer. Era. Algo. Altamente. Probable. Y aún así. La agradaba. Pues existía. La pequeña posibilidad. De que el balazo. Fallara. Y se salvara. Y pudiera vivir. Una nueva vida. Necesitaba. Un ápice. Un poquito de esperanza. Para cerrarse a la vida. Pero era imposible. Sabía que no podía escapar. Por otro lado. Una pena de muerte. Dictada. Por un hombre imperfecto. Así como el juez. Y los jurados. Porque cada vez. Acá es que los jurados. Son personas comunes. Correntes. Como tú o yo. Que prestan el servicio. De escuchar casos. Y tomar. Un fallo. Bien. Obviamente. Los jurados son muchos. Con 10, 20. Se reúnen. Y toman la decisión. Pero son personas comunes y corrientes. Con cero conocimiento de la ley. En este caso. Como bien decía. Una pena de muerte. Dictada por hombres imperfectos. Y con la excusa. De poder. De que. El pueblo argelino. Le confería. Aquella. Autoridad. Moral. Ilegal. A los jueces. Para poder decidir. No lo terminaba de convencer. Le parecía algo sin sentido. Que la ley. Estaba mal hecha. Recordó una historia de su padre. Cuando era pequeño. Porque acaba de destacar que su padre falleció muy joven. El padre de Mexón. Cuando su padre. Iba a ver ejecuciones en la plaza pública. Y solo el hecho. De ir. O de pensar. En ir. Le daban ganas de vomitar al padre. Pero aún así. Iba. De respecto a esto. Mexón. Pensó. En su mente. ¿Cierto? En la posibilidad de escapar. Y luego ir a ver. Una ejecución en la plaza pública. Pero no como el ejecutado. Sino como. Un espectador. Y esto lo llenó de energía. Pero bien duró muy poco. Pero de alguna manera estuvo feliz. De tener la idea de. Volver a la libertad. De hacer lo que se le dé la gana. ¿Qué cosa es más interesante en la vida que ir a ver un asesinato? Mexón llegó a la conclusión de que había que reformar la ley. De dar esperanzas a las personas. A los condenados a muerte. Por ejemplo. En vez de la decapitación. Por la guillotina. Que tiene una probabilidad de efectividad de 100%. Un químico. Una especie de eutanasia. Que tuviera una efectividad del 99,9%. Pero que tuviera un 0,1% de fallo. Para que las personas tuvieran un 0,1% de fe. De poder salvarse. De ser perdonados. Y de vivir una buena vida. Pues era horrible. Para Mexón. El saber de su futuro. Así como el saber de la probabilidad. Algo que va a ocurrir sí o sí. Que no hay forma de escaparse del futuro. También pensó. En lo grande. En lo imponente. Y en lo divino. Que la guillotina. Iba a hacer en sus pensamientos. Que su asesinato. Y su altar. Iba a hacer como ascender al cielo. Pero la verdad. Es que cuando vio la guillotina. Se dio cuenta de que era pequeño. Y corta. Rompiendo su propio ego. Se dio cuenta de que la guillotina. No era más que un aparato. Chico. Para ejecutarlo de manera certera. Obviamente se le rompió su ego. Pensaba que la vida. No era tan desgraciada. Que después de todo. No era tan mala. Pues ver el cielo. Si existía. Era algo bello. Pero por las noches. No podía dormir. Escuchaba cada ruido. A ver si era su ejecutor. Que venía caminando por el pasillo. Para llevarlo a la plaza. También pensó. que realmente morir a los 30 años. O morir a los 60 años. O morir a los 60 años. Era básicamente lo mismo. Y en base a esto. Se sentía mejor. Pues la vida después de todo. No merece la pena. Y menos como la vivía él. Cuando era libre. O sea. Realmente mi calidad de vida es horrible. Trabajo. No soy feliz. Morir a los 30 o a los 60. Realmente no hace mucha diferencia. Luego barajó la opción. De poder ser perdonado. E indultado. Y aún así. Sentía. Esa pequeña probabilidad. En el corazón. Como algo. Feliz. Ardiente. Y fogoso. Pero se dominaba a sí mismo. Con la primera hipótesis. De que realmente la vida no tenía sentido. Y lograba ahogar. Esa ansiedad. Y volver a la calma. Así pasaron los días. Pensó en María. Su pareja. Y sus conocidos. En lo indiferente que se sentía por ellos. Realmente ella no sentía nada por nadie. Y claro. Si alguien muere. La vida sigue. Así pensaba él. Por ejemplo. Con su mamá. Mi mamá murió. Mi vida sigue igual. No siento nada. Ni bien ni mal. Entonces mi conocido. Mi cercano. Cuando yo me muera. Van a estar igual que yo. No van a sentir absolutamente nada. Y está bien. De la nada. Y sin previo aviso. Entró a su centro el capellán. Y le preguntó. Si creía en Dios. Él le respondió que no. Que no estaba seguro realmente. Y que era un tema que no le interesaba. Que no tenía respuestas. Y tampoco le llamaba la atención. El capellán dijo que Dios lo ayudaría. En su desesperación. ¿Cierto? A Mexó. Mexó lo dijo. Que no era desesperación. Que realmente era miedo. A lo desconocido. A morir. Y que era algo completamente normal. Y biológico. El capellán. Dijo que todos. Que todos moriríamos. Que iba a ser algo normal. Como para tranquilizar a Mexó. Y Mexó lo dijo. Que efectivamente. Que tenía todo el sentido del mundo. Lo que el capellán le decía. Pero que morir cuando todavía se está sano biológicamente. Y morir a los 30. No lo era. Y que no quería gastar el poco tiempo que le quedaba. Los pocos días. U horas. En cosas tan estúpidas. Hablando con el capellán. Respecto a Dios. El capellán le preguntó. Si tenía esperanza de salir. De estar vivo. Libre. De ser perdonado e indultado. Mexó le dijo que no. Luego el capellán. Muy agitado. Lo compadeció. Pero Mexó. Estaba aburrido de él. Realmente no le interesó que el capellán. De alguna manera. Sintira pena. Y se compadeciera por la actitud de nuestro programa. Luego el capellán. Le dijo a Mexó. De que. Tenía que cargar con su pecado. Con el asesinato. Pero Mexó le dijo. De que no sabía. Que era un pecado. Que realmente. No sabía. Lo que era la definición de pecado. Y que tampoco sabía. Que matar. Era estrictamente algo malo. El capellán nervioso. Le preguntó. Si en sus. Profundos pensamientos. Y emociones que tiene. Había visto alguna vez. Algo divino. Algo. Increíble. Que fuera hecho por Dios. A lo que Mexó. Le dijo. Que lo único. Que deseaba. Y veía como divino. Era a María. Su pareja. Y realmente. Su cuerpo. Y cuando tenía relaciones con él. Lo único. Que podría haber sido hecho por un Dios. El capellán. Se acercó a Mexó. Y quiso besarlo. No de manera sexual. Sino de manera como. Piadosa por así decir. Pero. Mexó. Nuestro protagonista. Se negó. Luego. Le preguntó. Irritado. El capellán a Mexó. Que era imposible. No tener deseos. O no querer. Otra vida. Mexó. Le dijo. Que tenía razón. Que deseaba realmente. En lo más profundo de su ser. Una vida. Donde pudiera recordar. Lo que ahora. Vivía. O sea. Fallecer. Quizás. Es parte del ciclo de la vida. De hecho. Lo es. Pero. Que lo que sí le gustaría a él. Y quizás a todas las personas del mundo. Es que cuando uno vuelve a nacer. Si es que vuelve la reencarnación. Si es que sus partículas. Sus atos vuelven a apuntarse. Y ha conformado a otra persona. Es poder tener los recuerdos. De las días pasadas. O de la vida pasada. Para no empezar de ser. Y para tener los bonitos recuerdos. De haber conocido a María. De haberse fumado un cigarro. De haber ido a la playa. Etcétera. El capellán. Había perdido absolutamente la paciencia. Y gritando. Le preguntó a este protagonista. ¿Por qué no lo respetaba? ¿Y por qué le decía Señor? En vez de decirle padre como corresponde. Mexó simplemente lo miró. Y le dijo que no era su padre de Luis. Que él no lo consideraba un padre. El capellán. Dijo. Que Mexó. Lamentablemente. Tenía el corazón ciego. Y que rezaría. Y rogaría por él. Antes. Durante. Y después de su muerte. Pero Mexó. Reaccionó sin pensar. De manera completamente visceral. E irracional. Desde lo más profundo de su alma. Insultó al capellán. Lo agarró. Desde el cuello. Y le dijo. Al capellán. Que era mucho mejor. Sufrir. Pero vivir. Que morir. Y desaparecer. O sea. De alguna manera. Salió a relucir los pensamientos más profundos. De nuestro protagonista. Era el hecho de que. Está feliz con su vida. Ama vivir. Que. Si bien la vida es sufrimiento. Y aburrimiento. Es mil veces mejor. Eso. Vivir en un océano de dolor. De sufrimiento y de aburrimiento. Con pequeñas olas de felicidad. Que. Ni siquiera existir. Que no haya sufrimiento. Que no haya dolor. Que no haya felicidad. Que no haya vida. Que no haya nada. Entonces. Básicamente. Se está confesando con el capellán. Diciéndole. ¿Sabes qué? Por supuesto que me siento horrible. Porque me voy a morir. Porque voy a dejar de sentir. Porque voy a dejar de sentir. Y de pensar. Y. Prefiero mil veces sufrir. Que no existir. Y no sentir nada. ¿Verdad? Es como su arrebato más profundo. De cólera. Y de. Irracionalidad. Que realmente era como lo más profundo. Es un consciente. Mezzot daría lo que fuera. Por tener el cabello. De una mujer en sus manos. De dejar de vivir en la cárcel. Como un muerto en vida. Pensó. En que él mismo. Tenía razón sobre el capellán. El capellán tenía razón. Y su vida. Realmente ya no tenía sentido. Que lo había comprendido justo ahora. De forma consciente. Pero lo había tenido toda su vida. En el inconsciente. O sea. Lo que les acabo de explicar. Siempre estuvo en su mente. Pero una vez que. Se volvió loco. O gritó. O se desahogó. Y dijo las palabras. Que nunca había pensado. O sea. Hablando completamente irracional. Fue capaz de comprender luego. Aquello que les he dicho. Que realmente. Es que sufrir y vivir. Y tener pequeñas gotitas de felicidad. Que no hacer nada. Que desaparecer. ¿Ven? Nada tenía importancia. Ni su familia. Ni su mamá. Ni su padre fallecido cuando era joven. Ni sus amigos. Ni Raymundo. Ni Mazón. Ni la muerte de las otras personas. Ni la muerte de los animales. Ni la muerte de su madre. Ni el amor. Ni Dios. Nada tiene sentido. Nada tiene importancia. No importaba. Si es que uno iba a ser forceneta. Tampoco importa. Si uno golpea a una mujer. O si la mata. O si la viola. Tampoco importa. Ser amado. Tampoco importa. Llorar. O hacerlo. En el funeral de tu madre. Mexó. Solo sabía que ahora. Todos eran privilegiados. El violador. El asesino. El que está preso. El que vive. El niño. El viejo. Porque todos podían vivir. Todos estaban vivos. Y la probabilidad. Y el azar. Estaban ahí. Solo que no lo conocían. Pero que todos. Algún día. A todas las personas del mundo. En algún momento. Se les acabaría el privilegio. De estar vivos. Y en algún momento. Iban a fallecer. Los guardias entraron. Y apartaron a ambos. Al capellán. Y a Mexó. El capellán. Se fue llorando. Y desilusionado. En choco. Comprendiendo lo que Mexó. La había gritado. Luego Mexó. Durmió. Y se despertó. En la noche. Más bella. Que había visto en su vida. Los olores. Los olores. Lo hacían pensar. En su madre. Y en por qué. Cuando ella estaba vieja. Y a punto de morir. Salía a caminar. Con las pocas fuerzas que tenía. Y había intentado. Volver a empezar una nueva vida. Con una nueva pareja. Como era su compañero. En el asilo. Y es que claro. Al final de la vida. Reflexionamos. Cuando estamos a punto de fallecer. Nos damos cuenta de lo importante que es la vida. E intentamos agarrar el buen rumbo. El pasado. Pasado es. Su tiempo pasó. Y no se puede recuperar. Solemos. Muchas veces caer en la nostalgia. En la melancolía. De tiempos mejores. Al pensar en ello. Te vuelves una persona depresiva. Y lo peor. No es que te pongas depresivo. Lo peor. Es que pierdes el presente. Por otro lado. El futuro. Ya no existe. No existe. No sabemos lo que es. No lo puedes señalar. No puedes saber. El futuro a largo plazo. Lo único que sabemos del futuro. Es que la muerte está ahí. En el final. Solo te quedan horas o días. Y finalmente. Se comprende. Que lo mejor es vivir. No caer en la ansiedad de pensar en el futuro. Ni en la nostalgia del presente. Sino vivir simplemente. El hoy. El presente. El invitar. El invitarte a ti mismo. A disfrutarlo. Y el ser feliz. En ese pequeño momento efímero. Como es el ahora. Esto pensaba nuestro protagonista. Cuando apenas le quedaban horas para su muerte. En no pensar en el pasado. Y ponerse nostálgico. Y en el futuro. Simplemente en el presente. Y ser feliz. Aunque fueran. Un par de horas. Mezzot pensó en el mundo exterior de la cárcel. Y le causó indiferencia. Pues era simplemente para él. El pasado. La nostalgia. La melancolía. La depresión. Y no estaba interesado en ella. Solo se limitó a concluir. De que en el pasado había sido feliz. Y que ahora. Después de gritar. Y desahogarse. Y vaciarse completamente. Y comprender lo más profundo de su ser. De transformar lo irracional en lo racional. También era feliz. En efecto. También lo era. Solo se sentía un poco solo. Y esperaba que cerca de la guillotina. Ojalá estuviera repleta la plaza. Lleno de gente. Sin importar si es que realmente lo odiaban. O lo querían. O sentían pena. O gusto de ver a una persona ser decapitada. Pues realmente le era indiferente los pensamientos de aquellas personas. Le era irrelevante. Todo. Pues solo se dedicaba en el presente. Y se sentía solo. Y realmente todo. Es indiferente. Todo es absurdo. Nada tiene sentido. Cuando sabes de que en el futuro. Lo único que te espera. Y que es 100% real. Es la muerte. Fin. Bien. Entonces. Este fue el texto de hoy. Para mí. Interesante. Debo decir. De que si bien es una filosofía. Que te rompe todos los picares que tú puedes tener en tu vida. Todos los pensamientos. Todas las cosas que alguna vez has pensado o hecho. Toda tu moral. Todos tus valores. Todos tus deseos. ¿Cierto? Todas tus metas. Todo te lo hecha abajo. Leer. Acá. O sea. Básicamente. Salir. Entrar en una pieza. Y luego de haberlo leído. Salir completamente desnudo. Sin nada. Y es complejo. Yo lo leí. Y estuve como unas dos semanas. Bastante depresivo. En el alcohólico. Porque. Es triste saber. De que uno se. Levanta muy temprano en la mañana. A las 5 de la mañana. Va a la universidad. Estudia. Se cansa. Come poco. Vuelve. Tienes pareja. La ves. Cuatro. Cuatro veces al mes. Que tu familia. Pasa el tiempo. Se está siendo más vieja. Que hay enfermedades. Que van a haber familiares. Abuelos. Que van a morir. Y. Y. Uno le toma mucho. Importancia al día a día. A las cosas que están ocurriendo. A lo que va a ocurrir. Pero realmente. Nada tiene sentido. Vamos a morir. Vamos a morir en cualquier momento. Sea ahora. A mis 22. Sea a los 30. Sea a los 60. Vamos a fallecer. La gente que nos rodea. Que nos rodeó. Y que nos rodeará. Van a fallecer. Se van a olvidar. Nadie se va a acordar de nosotros. La tierra va a destruirse. La tierra. No es nada. En el sistema solar. El sistema solar. No es nada. En la vida láctea. Y la vida láctea. No es nada. En el universo. Realmente. Ni siquiera somos un polvo. Ni siquiera somos un grano. Ni siquiera somos un átomo. Dentro de una pieza. Somos. Nuestro sistema solar. Nuestra vida. Es más pequeña que eso. No somos nada. En comparación con el universo. Y si no somos nada. En comparación con el universo. Existe o no existe Dios. No está absolutamente interesado. O preocupado en nosotros. En cada uno. Entonces. Te hace de alguna manera. Perder la fe. Y las ganas de todo. Eso te pone depresivo. Al menos en mi caso. Pero luego. Te pones a pensar un poco más. Y realmente. Lo que te quiere acercarnos. Es. Destruir. Absolutamente. Todo lo que tú tienes construido. Todos tus pensamientos. Hacerte sentir mal. Pero para un bien mejor. En este caso. ¿Cuál es? Luego de procesar. Y practicar aquella información. Comprender. Finalmente. No ser ansioso. No preocuparse en el futuro. Ni en el futuro cercano. Ni en el lejano. Porque hay algo cierto. Vamos a morir. Además. Además está el azar. La suerte. La probabilidad. El efecto de las terceras personas. ¿Cierto? Factores externos. Y por tanto. No tiene sentido que pensemos en el futuro. Porque el futuro es algo que es incierto. Que no podemos de alguna manera modificar. Como nos gustaría. Podemos moldearlo. Darle una pequeña forma. Pero los detalles finos jamás. Por otro lado. El pasado. El pasado fue. No se puede volver. No hay máquina del tiempo. Recordar tanto los buenos. Como los malos momentos. Es simplemente. Hacerlos perder el tiempo en el presente. Ya no hay nada que se pueda hacer. Simplemente intentar. Recordar las experiencias. Para no volver a cometer los mismos errores. O para volver a cometer las mismas actas. Que nos hicieron felices. Y vivir el presente. El presente es lo único que tiene sentido. Lo único que vale. O sea. Crea una moral. Crea valores que para ti te sirven. Que te hagan feliz. Ponte tus propios objetivos. Sabiendo de que. Al final. No va a importar absolutamente nada en el mundo. Y eso. Básicamente. Como nos invita a ser felices. Sabiendo que la vida no tiene sentido. Pero que aún así. Es mucho mejor estar vivo. Y preocuparte en el ahora. Si te gusta una chica salir con ella. Si tienes una clase y estás durmiendo bien. No te preocupes si vas a la clase. O si te quedas durmiendo actualmente. Nada tiene sentido. Pero que seas feliz con la decisión que tomes. Y que. Eso. Eso más que nada. Que. Te preocupes del presente. Que seas feliz. Y que si viernes. Como dije anteriormente. La vida. Es un océano de tristeza. Y de problemas. Y de angustias. Y de desesperación. Así como también de aburrimiento. Es mil veces vivir en ese mar. En ese océano. Con pequeñas olitas. O con pequeñas brisas. O con un sol rico. Muchas veces. Que te da felicidad. A. Estar muerto. Mediante el suicidio físico. O el suicidio filosófico. Y no sentir absolutamente nada. Ser una meba. Ser una roca. Una piedra. Debemos estar felices. Como seres vivos. Como seres humanos. De poder. De alguna manera. Estar vivos. Si bien la vida no tiene sentido. Debemos dar gracias. No sé si al universo. A Dios. A la probabilidad. A la suerte. De que estamos vivos. De que tenemos una capacidad de vivir. De que. De alguna manera. Nuestros átomos. Se juntaron de tal forma. Que nos permitieron la vida. El ser conscientes. De lo que nos rodea. Y de poder disfrutar. La vida. De todo lo que nos rodea. Que sean 80 años. Eso. Espero que les haya gustado el texto. Y las vemos.